Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Swerda Mark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es el Ten Ring y lo dejamos justamente por aquí en el capítulo anterior. Acabamos directamente con Gelmir y llegamos a los planos de Altus, ¿vale? Pero antes vamos a hacer un par de cosas, ¿de acuerdo? Estamos justamente en el río, ¿de acuerdo? Fjord, ¿vale? Y vamos a ir subir por esta zona, ¿vale? Que dejamos justamente para atrás porque esta zona era muchísimo más difícil de lo que estábamos de nivel en ese mismo momento que estábamos viendo esto. Pero ahora vamos a apagar dos llaves petreas pequeñas, ¿vale? Y vamos a ir otra vez a la superficie, madre mía, lo que nos queda, loco. Vale, espero que me dé tiempo a acabar todo en eso. Creo que este vídeo no sé si lo subirá jueves o viernes. Uf, pero vamos, tengo, 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 tengo la impresión de que no nos va a dar tiempo a acabar absolutamente todo. Pero bueno, no pasa nada. Si se tarda un poquito más en acceder al DLC y todo eso, no habrá ningún tipo de problema. Vamos a ver, Kaylid, aquí estamos en el pozo, ¿de acuerdo? Por fondo de sí, ahora que hemos salido, ¿vale? Aquí vamos a ir justamente por esta zona. Hemos emergido y vamos a ir aquí, ¿vale? Y aquí vamos a enfrentarnos contra NPCs que los controla la máquina. Os cuento una historia. En este duelo que vamos a adquirir vamos a conseguir un grandísimo amuleto, un grandísimo talismán, ¿vale? Y vamos a enfrentarnos a personajes, es decir, a PJs del juego, pero controlados por la máquina. Este es un pequeño easter egg aproximadamente, no es un easter egg, pero es un pequeño forma de promocionar los torneos, ¿de acuerdo? A ver si puedo ver que se caiga. Ya sabéis que estos bichos tienen un lado sensitivo bastante grande en su pecho. Sería tan increíble que me dieras el arco. Ese arco nos haría la vida, o sea, sería perfecto. Vale, y ahora tenemos que destruir ese y detrás ya vemos un grandísimo Alexander, un Alexander gordo y grande. Que va a ser lo que tengamos que matar. Es broma, no va a ser lo que tengamos que matar, ¿imagináis? Vaya bicharraco, ¿vale? Vale. Muy bien, pues... Meteros ya directamente el vial de Médica Milagrosa. Porque, sí, vamos a preguntarle. Hablamos con él, no nos dice nada, pero en el suelo pueden verse símbolos de invocación rojos. Y vamos a invocarles, pero a base de bien caballero el gran tarro. Y estos se suponen que son, de acuerdo, a NPCs. NPCs, a jugadores del juego. Uy, disculpa, que estornudado, que flipas. Que son invocados por el tarro. Son una completa locura. La dificultad de estos bichos es muy, muy alta. Así que ir con todo, ¿vale? Bueno, bueno, bueno. Vale, perfecto. No se pueden curar, me parece. Eso es lo bueno. Han hecho la habilidad esa de... Sí, de dejar un... ¡Dios! ¿Cuántas quieres? Es decir, ¿cuántas dagas ha querido evolucionar a tú? Vale, siguiente. Me voy a caballero el gran tarro. Tiene la misma skin que yo, muy parecida. Que hijo de puta, tío. Me ha copiado. Me voy a copiar. Voy a reventarme este. Uy, mierda. Voy a reventarme esto. ¿Me da tiempo de meterme el juramento? Creo que sí. Sí, por poco, pero sí. Ajaja. Me la he comido totalmente. Vale. A lo mejor estamos en un problema. No sabía que este tipo era tan físico. ¡Guapo! Ajajaja. ¿Qué? Al final ser tan físico te puede llevar a problemas. Bueno, bueno, este tío. Lo que tiene no es demasiado vida. Vale, perfecto. ¡Uf! Me va a joder la puta existencia, ¿verdad? Es que tenemos que matar a tres seguidos, ¿vale? No vale nada si no matamos a los tres a la vez. Muy buena. No le he metido ninguna vez... ¡Ay, qué sangrado! Justamente. Ha sido llamarlo y venir el sangrado. Muy bien. Vamos a meter otro. Vamos a llamarlo. Este que es un ciego, tío. Llama, dame fuerza. Muy bien. Y le podría hacer aliento podrido, tío. Nada más salir aliento podrido. Vamos a intentarlo. Ahí está. Ahí te lo llevas. Joder, no ha entrado casi nada, tío. ¿What? Ha hecho el... El este de la... El mod attack. No sé exactamente cómo se llamaba en español, tío. Me dejó que me metas una, tío. Porque tienes la redubia, loco. ¿Qué haces con esa arma? Este es el típico que... El típico que va, de acuerdo, con... Con una daguita haciendo parries, tío. Y claro, como el juego no puede saber eso. Se le va la puta flapa. Y vale, después de ganarnos el arsenal de Garantarro. Que es el que llevó ahora puesto el almoneto del arsenal. Pero es su evolución. Es bastante, bastante mejor. Creo que es un porcentaje mucho más alto. Y con esto podremos ponernos muchísimas cosas. Y llevar a equipo muchísimo más pesado. ¿De acuerdo? Esta era una pequeña cosa que quería enseñaros. Y ahora ya vamos a continuar. Y vamos a hacer una cosa antes. Vamos a ir a la mansión del volcán. Y os he dicho que aquí, por favor, no hagáis nada. O sea, no tenéis que continuar ni que hacer ninguna misión. Es muy, 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 muy perjudicial para la historia y para muchos NPCs si habláis directamente ya con Tanith. Que es la chica que está custodiando el volcán. Lo que sí que vamos a hacer es salir al monte Gelmir. Y esta es una zona poco explorada. Vamos a ir por aquí, por la izquierda. Vamos a abandonar ese gigante con capa. Que por algunas razones está ahí. Y vamos a ir poquito a poquito por aquí. Uh, ¿qué será esto? ¿Qué será esto? Mira, y además hay una semilla del árbol. Voy a intentar matarlo. Uy, casi me leo el patrón, tío. Nada más llegar, el patrón. Vale. ¿Una puta? ¿Locuras? Anda, una marioneta. Voy a ver si lo pillo. Muy bien, pues la habilidad era de un punto en blanco. De acuerdo que ha salido y no he podido grabarlo, ¿vale? Justamente por aquí es una habilidad de arco. Vale, llevad cuidado aquí con las manos. Mucho cuidado porque hay manitas de estas que estaban en la mansión cariana. Mira, no sé por qué habitan aquí manos. Es una cosa extraña. No me va a caer ninguna mano de arriba, ¿verdad? Ah, no. Me vienen de abajo. Vale. Y aquí está, ¿vale, chicos? Uh, va. Adiós. Vale, vamos a pasar por aquí. Vamos a descansar directamente. No quiero luchar contra ninguna mano gigante, gracias. Ya tengo suficiente con mi mano. If you know what I mean. Vale. Y ahora vamos a enfrentarnos contra un dragón putrefacto asqueroso, ¿vale? Aquí va a dar mucho cuidado, pero antes, ¿vale? Vamos a ver aquí como hay una especie de bicho, que es este. Y de repente va a pasar algo. Vamos a matarlo. Y este bicho se va a transformar en un monstruo gigante asqueroso. Este es de los bichos más asquerosos del puto game, ¿eh? Y me va a dar mucho cuidado porque mete muerte. Mete muerte de un golpe. O sea, mete muerte automáticamente. Hay que llevar todo el cuidado del mundo. Y tú metes muerte. Yo te meto rock en tu puta cabeza. Pues me acaba de matar de necloblada, tío. Me acaba de matar de necloblada, tío. Esta ha sido la cagada más inconmensurable que creo que he hecho en mi vida, tío. Qué cagadón. Vale, lo he matado. Me ha costado un poquito. Pero está muerto. Jesús. Y ahora si lo matamos, nos da una lágrima a la armaria. Porque era una de esas lágrimas miméticas, ¿vale? Que suelen aparecer de vez en cuando. Muy bien. Ahora vamos a enfrentarnos contra otro bicho. Que es muy débil a fuego. ¿Vale? Entonces, es que no sé seguir directamente con el chasquido. Porque no le saqué muchísimo al último, realmente. Y voy antes pegándole hostias y ya está. Total. El bicho va a aparecer aquí. Es un espíritu, otra vez, ulcerado. Qué casualidad, ¿verdad? Creo que es la primera vez que luchamos contra él. Creo que vamos a empezar a contraer unas 10 o 12 veces más. Esta metabaloo. Muy bien. Y dura bastante porque es de los más poderosos. No sé si es buena idea luchar contra este enemigo en rayo. No tengo ni idea. Nunca lo he hecho. Vamos a intentar. No sé exactamente. Dios mío. Si me decís muchas veces. Ese ataque, qué rango tiene, qué golpea, cómo hace, qué mal ataca. Hostia puta. Os prometo que no sabría deciros, ¿eh? El bicho este está guay la primera vez, también lo digo. Creo que esto es una locura lo que acaba de pasar. Vaya bug, tío. Muy bien, muerto. Vaya bug de mierda. Qué cargada. No puede venir yendo a haberme quitado ahí, por ejemplo, una runa, tío. Vale. Nos ha dado una de las lágrimas ocultas más locas del juego. La lágrima oculta, Cerulea. Lo que hace es que los primeros 15 segundos que tienes, la runa equipada, de acuerdo, que las tiene en uso, a esos 15 segundos no te quitan absolutamente nada de PC. Es decir, no gastas magia en ninguno de esos 15 primeros segundos y hay magias que quitan muchísimo PC. Por lo tanto, lo que va a hacer, de acuerdo, es que no vais a consumir absolutamente nada y vais a poder lanzar una man salvada de magia que no es ni medio normal. Bueno, pues es la segunda vez que nos enfrentamos a Anastasia. Vamos a ver a Anastasia que se encuentra. Un poco reventa ella de la cabeza, esta man, esta woman, ¿eh? Y vale, hemos cogido juramento dorado, ¿vale? Que es la habilidad que llevamos de toda la vida con este arma. Lo que pasa es que juramento dorado, el milagro, si lo lanzas, es decir, con magia, es infinitamente superior. Es bastante, bastante superior al de la cenita de guerra. Por eso es tan bueno. Muy bien, y ahora vamos a esquivar a todas estas a doncellas de hierro, ¿vale? Porque lo único que nos van a traer es problemas. Vamos a ver si hay suerte. No. Ese ataque no lo he visto nunca que me llegara de esas maneras. Hostia, loco. Muy loco, ¿eh? La calidad de los enemigos de este juego es increíble. Y aquí arriba vamos a coger un par de cosas que nos van a venir genial. ¿Vale? Y va a estar bastante, bastante guapo. Vamos a coger una umbra piedra de forja. Una umbra piedra de nivel 6. Para mejorarnos alguna ermita que está bastante, bastante bien. Y también vamos a guardar en un sitio, ¿vale? Para el siguiente día. El siguiente día, pues, a acabar más o menos bien. Empezar desde ahí, ¿vale? Porque tenemos que hacer muchísimo más en altos plató. Y empezar desde ahí. Muy bien, pues aquí está la umbra piedra. Muy importante. Piedra de forja a nivel 6. Sí, señor. Y aquí, ¿vale? Estos enemigos, que hay como 12 o 15 enemigos. Vamos a guardar aquí. Que son guerreros. Estos guerreros son un pelín más difíciles que los de altos plató. Y estos guerreros los pueden soltar a piedras de forja de nivel 5. ¿Vale? Para mejorar las almas por lo menos a 15. Cosa que es, pues, completamente necesaria realmente. Si queréis. Y estos, los que están aquí justamente. Son súper, súper fáciles de derrotar. ¿Vale? Los podéis destruir muy, muy, muy fácilmente. Y si queréis. Que también podéis hacerlo. Voy a subir un poco de nivel. También con estos enemigos. Y no lo había matado. Vale, lo normal es que nos suelten esos aetas. Me gustaría saber el porqué de este place, loco. Si viene algún... Algo de la historia. Esto es porque están buscando o rebuscando por estos sitios. Pues eso. Aquí podéis venir. Podéis luchar contra todos. Poneros una pata de plata y eso. Para que os den más objetos. Y aquí hay un bicho de estos que es asqueroso. Ya lo sabéis. ¡Júper! Perfecto. Cuidado el santuario. Y aquí volveremos. ¿Vale? Y volveremos, como os digo. Vamos a dejarlo justamente delante de este place. Que es importante. Ah, no. Vamos a dejarlo justamente aquí. Ahora que le digo. Sí. Porque no quiero avanzar más. Sí, señor. Y aquí hemos desbloqueado algunas zonas que quería para nosotros ahora avanzar poquito a poquito. ¿Vale? Muy bien. Este es el inicio. Es justamente por aquí. Sí. Vale. Vamos justamente aquí. Al frente del árbol Aureo. ¿Vale? Donde habíamos encontrado a Millicent. ¿Vale? Que creo que está aquí aún. ¿Sí? No lo recuerdo. Sí. Aquí no se moverá a menos. De acuerdo, Millicent. A menos que hagamos una misión. Si no, no se moverá nunca. Y esa misión está muy guapa. Esa es la misión principal que tenemos que hacer para sacar el 100% de las armas legendarias. ¿Vale? Y también el 100% de esto. Vale. Ojo de la bestia tiembla. Ya sabéis lo que eso significa. Dios. Esto muere que me cagas. Vale. Cuidado contra este enemigo. Ya sabemos que es muy, muy, muy poderoso. Pero mirad eso. Y decidme que no muera. El cabrón este invoca literalmente a un monstruo gigante. Del tamaño de un ciclobe. Del tamaño de un titán de Atacón Titan. Y tú te quedas como Oak. Oakman. Oak. Ahí está. ¿Veis? Y a veces da una hostia. A veces tiro un láser escarofriante que mete unas hostias que no son ni medio normales. Va a ir ya cambiando. Pues... ¿Por qué te sale? Uy, va. ¿Qué cojones? Yo estoy justamente bajo de la cascada. Como mola. Es como si el man este me hubiera invitado. Está guapo. Bueno, pero estos mans... La verdad es que son bastante tuti fruti. ¿Qué quieres que te diga? Voy a reventar una de estas. Pero no creo que dé más de 10.000 runas. Me he quedado con 18.000. Y lo que necesitamos es la raíz monotugoria. Que ya la tenemos de puta madre. Voy a coger una... Un objeto aquí. Que creo que es un... Una piedra de forja. Está bastante cof. No. No está aquí. No acuerdo exactamente dónde estaba. Mala suerte. Vale, pues no os preocupéis. Vamos a continuar. Ya hemos conseguido la raíz monotugoria que nosotros queríamos. Ahora vamos a conseguir un accesorio que ahora ponérselo creo que es un poco suicidio. Pero que nos aumentaría un poco el daño. ¿Vale? Demasiado suicidio. Es un amuleto que nos aumenta el daño de fuego. ¿De acuerdo? Un 12%. Pero nos baja la defensa. Y es una... Y es uno que ya lo hemos tenido anteriormente. Importante este. Muy, muy importante. Este pichito. Ah... Lo que corre, loco. No sabía que se corriera el torneo. Ala. Aluvión. Esta es buenísima. Esta es de las mejores cenizas de guerra para arcos. Si no la mejor. Me quemé el culo. Bueno, se lo quemó en torre entera. Así que no me quemé el culo. Perfecto. Es increíble que salgan aquí o broten... Broten atallos del árbol dorado aquí por la cara, ¿no? Muy bien. Vale. Pues vamos a hacer este place. Está bastante bien. Es bastante fácil. Y lo vamos a pasar enseguida. Estamos justamente recorriendo toda esta zona. Hostia puta. Bueno. Unos... Pequeños... Una gente pequeña de bastante conocimiento. Ya sabemos cómo se comportan estos de anteriores Dark Souls. Así que hay que llevar todo el cuidado, tío. Todo el cuidado porque estos enemigos dan mucho asco. Ya sabemos que ponen la marca de la puta muerte en la frente. Si es posible. Muy bien. Bueno, 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 bueno. Tengo miedo. Tengo miedo. No sé cómo afecta esta basura, tío. Es como que a veces... De... Como... Se lo voy a poner. Tengo que me voy a motherfucking pirar de aquí. Sí, sí, sí. Bueno, 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 bueno. ¿Hijos de puta? ¿Habéis visto lo que acaba de pasar? No podía rodar porque al poner la piedra me sale un... What the fuck? Está lloviendo. It's raining, man, man. La madre que me parió, tío. No he podido rodar, tío. Y un tick. Un tick más de muerte. Y me habían muerto. Y me habían muerto, pero vamos, de seguidillas. Y antes de llegar a una zona bastante buena. Vale, volveremos a esa... A esa cueva. Dentro de un futuro. Porque hay un accesorio que nos puede venir bien para ciertas builds. O para ciertas builds que vosotros utilicéis. Y bueno, el place es bastante fácil de hacer y sería rapidito. Y aquí es donde vamos a coger un par de objetos. Uno es un arma muy, muy buena. Creo que voy a cambiarme el arma esta. Venga, colosal. Estoy empezado. Joder, pero estoy empezado por nada, tío. Bueno, por nada mis cojones. Mis cojones 33, ¿sabes? Vale. Porque ahora el siguiente jefe que vamos a enfrentarnos es muy, muy, muy fuerte a fuego. ¿Vale? Vamos a sentarnos aquí. Y lo que vamos a hacer es ir por aquí detrás. Y aquí hay como una especie de batalla en este torreón. El torreón que vamos a entrar ahora. Y una especie de batalla de todos contra todos. De estos enemigos. ¿Vale? Cuidado con los tanques. Ya sabemos que no nos gustan. Y menos los tanques de batalla. Creo que para aquí, por aquí, por aquí hay un objeto que me encantaría coger. Lanzo una bomba termonubrear en mi cabrón ese. Vale. Espada pedra. Que es una. Ya nos hemos quitado una que hemos gastado ahora. Vale. Y estos son, pues, torreros de la... De la... Ostras, ¿qué miran estos? De la llama del gigante. Vale. Disculpen. Vale. Ya está. Vamos a continuar. Me han tocado la puerta. Pues eso. De la llama del gigante. Vamos a ir ahora por aquí. Bueno. Tengo mi... Mi arma favorita en mano. ¿Vale? El espadón. Por esto. O sea, es un arma que es una completa locura. Tanto utilizarla como sus habilidades, como lo que mete. Una barbaridad. Y vale. Aquí viene. La puta... La putada es que creo que me he puesto mal el este, tío. Pero no pasa nada. Voy a reventarme un juramentito dorado, por lo menos. Para tener muchísima defensa. Bueno, y el tijapullo este parece que se las trae, como podéis ver. Sí, sí. Muy bien. Uy, 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 uy. Qué sexy. Lo que pasa es que le agarra el... Hostia puta, tío. A volar. Y da otra arma que es un puto dios, la verdad. Es que esta arma para... Para Bills. También de solo fuerza. Es una completa locura. Va con un infernante prelado. Que ya tiene la carga del prelado puesta. Carga contra una arma con ensuero y amarada. Y creo que esta arma puede llegar a curar ciertas cosas. En ciertos momentos. Esa más que esta. What the fuck. Es una completa locura de arma y mola. Que te cagas. O sea... Aquí se han sacado la polla. Muy bien. Vamos a ver por aquí. Rompemos todo. Cogemos el manual del armero que es para hacer bombas grandes de fuego. Son estas. Las del frasco de fuego de llama gigante. Hay mejores. Hay unas mejores que las tiran contra el suelo y dejan como un mar de lava. En el suelo. Está bastante, bastante bien. Vale. Como veis nos están llamando. Oh viejos no sé qué, no sé cuánto, no sé quinto. Pues hay un man. Está aquí justamente. Es el que nos está hablando. Nunca nos encontrarán. Y aquí está el amuleto del escorpión Igneo. Es el amuleto que os estaba diciendo. Muy bien. Y nada, vamos a continuar. Perfecto. Pues después de salir de ahí. Vamos a enfrentarnos contra un jefe. Este es un jefe muy al aboleo. Aboleo. Que aparece aquí porque sí. ¿Vale? Mederos. El vial de Marigan. El juramento dorado. Y creo que con esta habilidad lo vamos a romper la puta cabeza. Porque es un dragón de magma. Y este no tiene ni nombre ni nada. No entiendo. No entiendo los dragones de magma. Muy bien. Sí, sí. Perfecto. O sea, si te presentas así. ¿Cómo no te vamos a querer? Muy bien. Pues esta habilidad va muy bien. Joder macho. ¿Ya empezamos? Esta habilidad va muy bien. Con golpes a la cabeza. Porque así estampamos muy rápidamente a este tipo de enemigos. Perfecto. Es increíble lo que estamos tardando en recuperar la estamina. No tiene sentido. Esto lo habrán cambiado porque estaba demasiado roto, tío. Está jodiendo un poquito, tío. He tirado una bullshit. Muy buena esta. Vale. Hemos quitado bastante vida. Esta es buena. Muy bien. Hemos jodido. Vamos a ver. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer que no la hayamos pegado. Ese tal asca. Ese tal asca yo va a sacar más que esto, loco. Bueno. Estamos observando que es la típica... La típica... Joder macho. Vale. Cuidado. Vamos a ponernos detrás. Vamos a darle muy duro. Bueno, estamos jodidos. Estamos muy jodidos. Estamos muy, muy, muy jodidos. Ese ataque no. Se ha... Se ha... Se ha levantado. Esto no lo había visto nunca. Bueno, y ese ataque tampoco lo había visto. ¿Este dragón de magma es especial? Hostia. Y se ha imbuido como la espada, ¿no? Bueno, pues hace una explosión de destrucción masiva. Vale, perfecto. Ha estado bien, ha estado bien. Buen intentona. Vale, creo que no ha entrado, tío. Le estoy tirando súper mal las patas, tío. Muy bien. Hay un nuevo poder en la comunión dragontina. Nos han dado un corazón. Y aquí vamos a ver a un amigo. A un old school friend. Vale. Está justamente aquí. Alexander es un putísimo amigo, tío. Sí, hola, Alex. Tengo que hablarte aquí. ¿Ah? ¿Ah? ¿Puedes hablarme? Esto es muy por la cara. ¿Ah? Bueno, pues no me habla. Seguramente me odio, vuelvo así. Por algo que no... No sé por qué. Ahora, coño. Que tengo que estar bajo del caballo. Esto es una tontería. No, no me... No, no estaría mucho tiempo ahí dentro. Y ese es un tarro que si te lo pones es un casco, de acuerdo, que aumenta el daño de frascos. Creo que si se los tiras frascos como bombas. Al este. Perfecto. Dos queridos picos de los gigantes. Muy bien. Pues por supuesto, tenemos que ir ahí. Pero antes, tenemos que pasar por otros lugares. Vamos a avanzar por aquí. Y ya hemos conocido la última vez que vamos a ver a Alexander hasta dentro de bastante tiempo. Ya está en tres capítulos. Porque este buen hombre se va a ir dirigiendo, de acuerdo. Se va a redirigir ya a una zona muy difícil de explorar. Y muy, muy, muy complicada. Muy bien. Vamos a coger esto, esto y esto. Y nos vamos pirando de aquí. Sí. Vale, se viene un puto bicho de mierda, ¿vale? Hay que llevar muchísimo cuidado. Vamos a limpiar esta zona. Porque es importante que no venga... Vale, esa es la bomba. Está muy de puta madre. Lo que pasa es que no sé exactamente... Hostia puta, esto es muy gordo. Estoy teniendo muy mala suerte con los golpes. Vale, perfecto. Muy bien, como digo. Vamos a curarnos. No sé si curarme por segunda vez. Porque aquí esta piedra la tiene que romper una bestia grande. Uh, para camarte. Qué de puta madre. La bestia grande no es nada más y nada menos que... No es nada más y nada menos que... Me cago en la puta. Un oso rúnico. Vale, ya sabemos cómo se comportan estos bichos, estos animales. Mira, de puta madre. De puta madre, ojo. Te calles. Vale. En fin, vamos a ver si puede destruirlo. La roca. Cogemos el objeto y nos vamos. Pero follamos de aquí. No quiero saber nada de ese enemigo. Vale. Gracias. Qué cojones acabo de... Gracias, gracias. Parece que hay aquí... Que hay aquí sido directamente ayudarnos, tío. Magmalodoso. Esta es una... Magia. Magia de magma. O magia de lava, creo que se llaman. Son magias muy extrañas. Pero bueno. Las podéis tener, las podéis pillar. Y aquí... Sí, no había nada. Vale, muy importante. Aquí. Vamos a coger una piedra, de acuerdo. Que es una piedra más que nada PvP. Que sirve para... Más que nada... Vamos a avisar a la gente a hacer las gracietas y todo esto. Pero esta piedra en específico... Sirve para hacer una misión. Y esta piedra creo que está por aquí. Y si mal no recuerdo. No sé si es esa, justamente. No sé si es esto. No. Ballesta con polea. Esta es una ballesta de mierda. No hay ballestas buenas en este juego. O sea... Estoy diciendo... ¿Cuál es la mejor ballesta? No hay. ¿Cuál es? Pero no hay. Y punto. Las ballestas no valen nada en este juego. Son tan circunstanciales que no valen la pena. Y lo entiendo en sí. Porque hacer un set o una build específicamente de un objeto que prácticamente no tienes... No pueden ni atacarte. Es un poco loco. Pero aún así, tío. Es demasiado débil. Bien. Al día del ermitaño. Estamos dando toda la vuelta. Hemos dado toda la vuelta por aquí. Y no sé si es este. Como veis, hay un... Hay uno de estos... De estos tipos de... De Rayerucaria. Que son los magos de Rayerucaria. Lo que esto representa, ¿de acuerdo? Es que estaban aquí. Es muy buena habilidad, tío. Pero es demasiado recta, tío. Vale. Esto es un objeto especial. Es el esquina de luz, ¿verdad? Que regenera PC por el tiempo. Y también es una especie de token. ¿De acuerdo? Que se utiliza... Dentro de relativamente poco. Vale. Debe estar por aquí el objeto. Vamos a ver si lo encontramos. Aquí está. Y qué hermosura. Muy bien. Es un busto para adelante. ¿Vale? Y ahora vamos a enfrentarnos contra un... Jefe. Un semi-humano. Justamente ahí. Que me ha visto por la puta cara, tío. No quería que me viera tan pronto. Yo no quería que me viera tan pronto. Porque teníamos... Hay unos mini... Bueno, esto es una cagada. Es una cagada inconmensurable, tío. Porque aquí hay muchos magos de estos. Y no los maten un golpe. No los maten un golpe. No los maten un golpe, tío. Bueno, esto es una... Esto es una putada. Esto es una putada. Vale. A ver si podemos poco a poco. Bueno, 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 bueno. Puto de spammers, loco. Puto de spammers. Bien. Muy bien tirada esa. Y esto es mágica. O sea, es una reina semi-humana mágica. Porque estos bichos les hayan ayudado, ¿de acuerdo? A ejercer la magia. Y ahora pueden utilizarla, como les plazca. Ah, ¿por qué me...? ¿Por qué tengo tan poca vida? ¿Por qué me ha sacado? ¿Quién me ha sacado? ¿Quién me ha sacado? Una cosa rara, ¿no? Vale. ¡Uf! Muy bien. Camara horrenda. Camara horrenda. Vale. Vamos a ver. Le me he tirado en toda la cabeza, loco. Y me ha echado el ataque este multiterrillo, que es una puta basada. Qué barbaridad. Muy bien. Muerto. Y ahora... Aquí arriba. Está una piedra de memoria por la cara. Vamos a guardar. Y vamos a iniciar una misión acojonante y nos van a dar una magia legendaria. Está justamente aquí. Abre la mano y vosotros diréis, ¿qué cojones es esto? Pues esto, chicos, es nada más y nada menos que azul. Y nos da su magia, el cometa azul, que es un Kame A, de poder inconmensurable. Es un Kame. Este es azul que se ha quedado aquí vagando, ¿de acuerdo? Es uno de los mayores, de esos magos primigenios. Está justamente aquí, pero no está vivo. No sé, no entiendo el por qué. Pero esto inicia, ¿de acuerdo? Una misión secundaria larguísima y muy, muy, muy guapa, ¿vale? Que es la que vamos a hacer en siguientes capítulos, ¿vale? Muy bien, pues, conseguido lo que viene a ser todo el exterior, de acuerdo, el Molte Gelmir. Es muy necesario para ahora completar una misión de uno de nuestros personajes favoritos, ¿vale? Continuar o comenzar una misión muy buena, de acuerdo, con Selen. Y también, también conseguir muchas cosas legendarias y talismanes. Vamos a continuar la aventura normal. Y vamos a dirigirnos, de acuerdo, primero a por un Mercader que está muy, muy bien. Es un Mercader que nos va a servir, de acuerdo, para mejorar dentro de nada un... Mira, una piedra de forza nivel 5, que nos viene muy bien. Bueno, y aquí hay a estos caballeros no muertos, ¿vale? No vamos a luchar contra él. Pasando. A la cuanta caca que digo que expulsan. Dejadme, dejadme. Dejadme, por favor. Vale. Y aquí está nuestro man. Y este es muy importante. Este Mercader. Estás al lado de un puto cementerio donde aparecen monstruos vivientes, tío. Dame tus runas, por favor. Dame tus arcos runicos. He perdido muchos. Voy a venderte toda mi mierda. Vamos a ver cómo está acabada. Muy bien, vamos a comprar. Y recomendaría, encarecidamente, que si lleváis flechas, estas flechas doradas son potenciadas por muchos arcos del... Por dos arcos específicos del juego. ¿De acuerdo? Estas. Y también tiene una botella de perfume que está bastante bien si sois perfumistas, ¿vale? Y también bajo de la capital nos ofrece algo que nos puede servir bastante. Pero yo ya os lo diré cuando lleguemos bajo de la capital en específico. El resto... O bueno... Está bien. Muy bien. Pues voy a subirme de nivel. Y vamos a continuar un poco por arriba. Uy, se me olvidaba. Se me olvidaba que tiene que ser de noche. Vale. Vamos a ver si podemos estar aquí de noche un ratito, ¿vale? Eso, pasar tiempo. Anochecer. Y aquí puede pasar dos cosas. Esto lo quiero hacer al final del juego. Que es que no aparezca ese mercader y dentro hay alguna especie de jefe raro, ¿vale? Pero es demasiado poderoso. Y ahora lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Es luchar contra un ave de la oscuridad. Perfecto. Me he puesto la Naka Kiba para enseñaros ahora en hoja sagrada. Ya sabemos que la hoja sagrada quita muchísima vida a este tipo de enemigos. A los enemigos no muertos. Y la voy a llevar. La voy a soler llevar. No con esto, pero con... Ah, con otro tipo de... De objeto, ¿vale? De hoja sagrada y todo eso. En vez de hoja sagrada, voy a tener desenvainar. Que para mí es el mejor con diferencia. La mejor habilidad con diferencia que se puede posner a este arma. Muy bien. Vamos a coger este objeto. Y enseguida va a aparecer. Es una lágrima cristal alada. Que creo que es para los dotgeos. Creo que es muy, muy buena. Yo creo que he llegado a utilizar. Me cago en la puta. Es increíble como explotan estos enemigos con este tipo de debilidad. Au. Muy bien. Vale, perfecto. No tengo poise. ¿Alguna razón? ¿Qué tal es? ¡La puta madre! Esto no he visto nunca. ¡La puta madre! ¡La puta madre! ¡Hijo de puta marigunca, bro! Vale. Vale, muy buena esa. Vale. Este enemigo también le puede traspasar mucho los dos golpes. Así que yo me doy mucho cuidado. ¡Vaya locura, loco! ¡Uf! ¡Hostia! Lo que puede llegar a quitar. ¡Uf! ¡Qué asco de bicho, loco! Vale, y nos va a dar el escudo de lágrima con ave bicéfala. Este escudo es específico porque cuando le queda poca vida, ¿de acuerdo? Aumenta el ataque y la defensa un poquito. Pero no tanto como para que sea para ponérselo. Muy bien, pues una vez hecho esto ya sí que vamos a continuar. ¿Vale? Y va a estar bastante, bastante bien ahora mismo. Vamos a enfrentarnos contra un puto jefazo. Es una locura de complicado. Y vas a tener que tener bastante cuidado. Vas a tener que tener mucho cuidado porque es de los jefes más besties del juego. O sea, pueden hacer de insta-kill. Incluso yo teniendo un montón de vida. Pueden hacerte insta-kill. Y pueden reventarte. Eso sí, ahora vamos a coger un bufito de defensa. Muy bueno. Y vamos a conocer otra vez a nuestro amigo Bogar. Bogar, el gambero. Se llama Bogar, pero para mí es el gambero, tío. De toda la vida, tío. Muy bien. Pues antes de que nos defenestren esos gigantes de mierda. Vamos a ir aquí. Vamos a ir a un arbolito de estos. Creo que no me va a ser nada. Vamos a hacer simplemente un juramento dorado. Y voy a hacer un gigaliento. Para que se lo toman como patadores. Ya, 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 ya. Cuman, cuman, cuman. Cuman, cuman. Je, je, je. Como veis es espectacular. ¿Qué? Acaba de hacer... Acaba de hacer una... Una magia. Acaba de una ubur y hacer una magia. Hostia, por la cara. Eso no lo habíais visto yo nunca. Había visto algo que parece una... Una magia, pero que no lo eran. Y este ha hecho una magia de muerte, tío. Estoy un poco flipando. Me ha pillado por sorpresa. Pero como veis, este... Esta katana es una puta barbaridad. Con desenvainar. Es una de las cosas más locas del videogame, ¿vale? Mira cómo me está mirando ese bicho. Ha disparado al suelo, tío. Vale, pues lleva de cuidado. Lleva de cuidado porque... Uy, así. Vamos a bajar por aquí abajo. Y ahora sí, justamente aquí, en este pequeño lago. Habida un maravilloso ser llamado Hogar Alganbeiro. All right. Deberías saber. Hostia, que mala puta pinta, ¿no? Muy bien, pues vamos a comprarle este, el cangrejo concido, que aumenta considerablemente la negación de daños. Vamos a comprarle todo lo que podamos. Y este, pues, si lo ponemos, creo que dura un minuto aproximadamente. Vamos a cambiarla. Uy, me cago en la gran puta madre que me parió, tío. Y ahora podemos hacer un combo huomo de puta madre con el billón de médica milagrosa, el cangrejo cocido, ¿vale? Y el juramento dorado para tener un total de 55% de defensa y reducción de daño, cosa que es una puta locura. Y de las otras defensas también es una exageración 30%. Y eso que llevamos un talismán que nos disminuye a la defensa. Si no, tendríamos como un 60 y pico por ciento de reducción de daño. Una exageración. Muy bien. Pues ahí va a estar Hogar durante cierto tiempo. Vamos a dejarlo ahí que descanse, el buen hombre. Y nos ha hablado del Zampa F. El Zampa F es un ser diabólico asqueroso. Que también tiene una línea, ¿de acuerdo? De misiones específicas. Gracias. Un gran, gran ambiente se respira en la capital hoy, tío. Es como Madrid, ¿no? No sabía que estos enemigos con... No ponen por nada. What the fuck? Estoy... Ah, vale, vale, vale. Vale, ya coño. He intentado tirarte, loco. Ah, ok. Muy bien. Esto te va a arreglar. Voy a matar solamente uno. A ver si hay suerte que da su arco, tío. ¿He sueltado nada? Joder, la chica. Estoy buscando el arco de estos tíos, pero... Mira, tío. O sea... Ya te puto vale. Ya te puto vale, tío. Y eso que tengo un montón de defensa lo que quitan, ¿eh? Vale. Otro mío, tío. Lo que les cuesta disparar. Lo que les cuesta disparar. Muy bien. Ahí está un centinela específico que es súper, súper poderoso. La historia, de nuevo... Es que aquí hay un guardado. ¿Hola? ¿Aquí hay un guardado? ¿Me toquen los cojones? ¿Había un guardado, no? Mierda, no. Hay una... Una fiji de marica, tío. Goddammit. Y cagada, tío. Vale. Pues ahora vuelvo. Mira, ahora que estamos aquí, que estábamos junto al Granuja contra... ¿Bogar es él, no? O sea, Bogar. O sea... No se llama Bogar. Bogar es Granuja en inglés, pero a lo mejor se llama Bogar. Yo qué sé. La historia es... Ah... Bueno. No sé si se llama Bogar. Pero vamos a continuar por esta zonetilla. Nos va a venir bastante bien. Vamos a matar estos bichos. Y ahora, ¿veis que hay otra piedra de estas? Pues, arriba... Hay otro osor único. Vamos a pillar estas... Estos objetos de mejora de armas. Porque nos pueden venir de putísima... ¿No me ha visto? ¿No? ¿Ya te mueves? ¡Uy, mierda! ¡Mierda! He gastado una puta parada, tío. ¡Hostia! ¡Mete a la puta mierda, videojuego de los cojones! ¡Qué mal hecho que estás! ¡Qué puta basura, tío! ¡Madre mía, tío! ¡Tú, tú, 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 tú! Vale. ¿Así? ¿Así? Vale, lo ha destruido... Y me ha destruido a mí. ¡Locura sagrosanda! No me ha cogido, de acuerdo. ¡Aquí me lo ha matado! ¡Hijo de puta! Vale, pues uno para uno. Subnormal, sin camiseta. ¡Qué toque, cumbre! Es denigrante lo de este dicho, tío. ¡Haz que sacos! No llego a matarle. Vamos a ver si le puedo meter... Un poco de... ¿Por qué le pierde la cámara, tío? ¡Hostia puta! ¡Uf! Nos parece normal. ¡Uf! ¡Uf! Vale. Vale. Vale, ahí... Ahí me he cagado. Vale, ese ataque te pilla y te hace el abrazo, literalmente, del oso. Y no te suelta. Y ahora le meto, le meto sangrado justamente cuando voy a matarlo. En fin. Muy bien, chicos. Pues vamos a prepararnos para el centinela greste. Ah, sin gilipolleces. O sea... Ir a tope. Vamos a ver si puedo ponerme... No, no puedo. Vale. ¡Uf! Vale. Este es un centinela greste dracónido o algo así creo que se llamaba. Vamos a meternos esto. Esto. Y esto. Y le vamos a meter el aliento podrido nada más entrar. ¿Vale? Podemos luchar, eso sí, con... What the fuck? Ahora. ¡Hijos de puta! ¡Hijos de una gran puta! Vale, 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 vale. Vale. Se le he metido. Perfecto. Vamos por aquí. Podemos luchar... Súper, súper bien. Con... Con nuestro rayo. Vale. Está guapo ese. Ah, claro, me he quedado así. Vale, me ha metido una hostia que... Sin tener tantos bufos defensivos. Guau, he esquivado. Ese no lo esquivo nunca. Qué malo. Gracias. Muy bien. Este tiene un ataque que suena completa locura. Muy bien. Hay que esperar a que golpe el suelo, tío. No sé qué pasa. ¡Qué cojones acaba de pasar! ¡Qué puto robo! Buah, me ha pegado el más fuerte, tío. Vale. Ven para aquí, tío. Que das un poquito de asquito, gracias. Joder. Nada, tío. Bueno. Creo que lo había cascado yo bastante antes. Pero bueno. Me curo porque soy puto. Vale, gran gara de dragón y escudo de dragón de garra. Mierda. Esta es de las armas más asquerosas del juego, tío. Es una arma que literalmente es un diente de dragón. Muy alojable, tío. Y no tiene ningún poder específico. Solo tiene un poco de rayo. Pero su habilidad es nefasta. O sea, es que no tiene ni habilidad. Muy bien. Aquí no te dejarían entrar si no tuvieras por lo menos dos runas. Nosotros tenemos tres. Ratan, Renala y Godric. ¿Vale? Sí que sí que nos dejan de entrar a Yandal. Y, chicos. Llegamos a la gran motherfucking capital. Y aquí vamos a tener que hacer muchísimas, muchísimas cosas. ¿Vale? Nada más entrar vamos a conocer a un par de bitches. Uno es mi mejor amigo, Bok. Y lo que no tenéis que hacer, pero por descontado, ¿de acuerdo? Es ahora mismo, cuando entremos, a darle una lágrima mimética a Bok. Sé que tenemos bastantes. Así que no os confundáis porque ese es el final malo de Bok. El final bueno lo tenemos en la mano. Os acordáis del busto que hemos cogido hace poco. Que es un busto de... ¿Eres guapo? Pues ese busto es muy importante. Perdón, que lo tengáis. Y lo tenemos. Goz. Muy bien. Buah. Vale, esta es la mejor zona del juego. Hay un montón de peñita aquí, tío. Es verdad. Hay un montón de peñita aquí. Mirad esto. Mirad esto. Es increíble, tío. Es muy raro. Este juego, gráficamente, no es una putísima locura. Pero estéticamente es tan tan bueno, tío. Que me resulta... Es que es irresistible, tío. Vale. Pues si descansamos aquí. Vamos a ver que Bok está aquí. Y que justamente también Medina nos viene a hablar. Porque estamos justamente... ...en el árbol agüero. No. No. Hija de puta, tío. Vale, pues a partir de ahora no podemos subir de nivel. Farewell. I shall leave Torrent. And the power to turn runes into string. Here. With you. I wish you luck. In realizing your ambition. You have fought long and hard. I have no doubt. You will become Elden Lord. Gracias, baby. Vale, pues se nos va Malina. Vale. Y aquí está Bok. Bok, the seamster. Are you ready to make adjustments to your... Vale. ¿Lo has visto? Master. ¿Did you see it? The... The herb tree. I... I don't really have the words for this. But I was so... So dazzled. I felt something stir in my breast. The herb tree is waiting for you, Master. I know it. I do. I feel it in my bones. Uff. Perfecto. Oh. Please, do... Vale. Pues realmente... Oh. Ahora mismo tenemos que descansar, ¿de acuerdo? Muy bien, antes de continuar a Yandel, vale. La subida de dificultad es muy grande dentro de este lugar. Es de los sitios más difíciles del juego, por no decir el más difícil. Por lo tanto, vamos a ir a un lugar donde se podrá subir de nivel bastante, bastante fácilmente. ¿Os acordáis cuando Barre hace ya un tiempo nos dio la medalla Caballero de Sangre Pura? Pues vamos a utilizarla justamente aquí para ir al espacio de la audiencia. Bien, esto nos va a teletransportar bajo del todo, ¿de acuerdo? Al lado del río Siofra. Vamos a llegar al palacio de Mughuin, que está justamente aquí. Es este, ¿vale? Este es el río de Siofra. Pues justamente al otro lado, donde podíamos verle. Muy bien, pues aquí vamos a conseguir objetos que están a bastante más nivel de lo que estamos ahora mismo. ¿Vale? Antes de continuar. Muy importante. Muy, muy, muy importante. Lo normal es que muramos aquí, ¿de acuerdo? Así que si os quitan la runa, no os la volváis a poner hasta dentro de cierto momento, ¿vale? Porque lo normal, como digo, es que os revienten a balazos aquí. No vamos a luchar contra nadie. Simplemente vamos a ir a coger algunas cositas que andan por aquí, cerca. Y como veis, hay un montón de estos enemigos que están invocando de nuevo a estas bestias, que son bestias, ¿de acuerdo? Es una locura, o sea, quitan un montón de vida. Son esos esqueletos gigantescos asquerosos. Lo ha matado, ha matado a un conjurador, tío, en el puto esqueleto. Aquí vamos a encontrar piedras de forja de muchísimo nivel, runas de mucho nivel también, que nos van a servir para subir de nivel ya nada más de entrada, ¿vale? Y siempre moviendo, siempre, siempre moviendo. Si tenéis que hacer el salir del juego, hacedlo. No queréis morir aquí. Ya os lo aseguro. Vale. Aquí hay cuevas, que son estas cuevas extrañas. Lo que tenéis que hacer aquí es coger los objetos que hay dentro, lo más rápido posible. Y salir disparadísimos de aquí. No queréis luchar, no queréis entrar en conflicto ni en batalla aquí. No queréis absolutamente nada. Solamente vamos a cogerlo todo lo que podamos y llegar a un sitio de subida de nivel bastante, bastante conveniente, ¿vale? A ver, por aquí, mira. Esto es un objeto muy, muy, muy importante. Es una runa del héroe. Está dado un putísimo huevo de experiencia. Y ahora vamos a hacer un salir del juego justamente a la entrada, ¿de acuerdo? De esta cueva. Para que los enemigos que nos han visto recoger la runa no nos persigan. Esta es importantísima. Vale, vamos para adentro. Y aquí dentro vamos a coger enjambre de moscas, que es un milagro, de acuerdo, de la sangre. Y hará que los enemigos tirarlos un pequeño enjambre de moscas y que vayan poco a poco causándole hemorragia. Está bien, entre comillas. Pero no es nada el otro punto realmente. Como veis, nos están dando piedras de forja de altísimo nivel. Aquí hay, nada más y nada menos que una runa del héroe también grande de altísimo nivel. Y aquí dentro está esto. Esta es una habilidad muy, muy, muy poderosa, ¿vale? Que es tributo de sangre y una piedra de umbra, piedra nivel 9. Ya tenemos dos de estas. Es acojonante lo que podemos conseguir desde aquí. Acojonante. Muy bien. En los siguientes niveles, ¿de acuerdo? Si pasamos en X sitios. Lo normal, ¿vale? Un poquito, ¿no? Sí. Vale, grasa de hilo. Lo normal, ¿de acuerdo? Es que ahora os invadan. Os invadan un enemigo que es muy poderoso. Que quita muchísima vida y que es muy asqueroso, ¿vale? Pero bueno, podemos estar por aquí un ratito y no pasa nada. Vale, aquí hay los pájaros que encontramos, ¿de acuerdo? En... Buah, es que no voy, no voy, no voy. Vale, no voy por ahora. Vamos a ir arriba. Vamos a ir por aquí. Y aquí, como digo, este sitio es muy bueno para subir de nivel. Por no decirte los mejores para subir de nivel. Porque estos enemiguitos tienen muchísima vida. Son durísimos. Pero no son del todo peligrosos. Si sabréis más o menos sobrellevarlos. Y se puede subir que flipas. Muy bien, llegamos a la zona donde todo el mundo sabe que se puede subir de nivel. ¿Vale? Que es con la habilidad, la utilidad de matar a un pajarito que está. Un pajarito de la ver, ¿no? Está justamente aquí abajo. ¿Veis ese pájaro? Ese pájaro, si le metemos un flechazo, ¿de acuerdo? Caerá por el precipicio abajo. Y si tenemos absolutamente todos los accesorios, creo que nos puede dar 16.000 o 17.000 o 18.000 runas. Aproximadamente. Una completa locura, ¿vale? Muchísimas runas. Bueno, como podéis haber visto también, estamos cogiendo, estamos obteniendo muchas runas. La historia es, si tuviéramos alguna habilidad para hacer mucho daño a estos enemigos, también podríamos conseguir un montón de runas de estos. No creo... No creo que el aliento podrido llegue ni siquiera a bajarles a la mitad de la vida a todos estos enemigos. Me gustaría probarlo una vez. No les mata, pero les deja muy, muy, muy tocados. Vale. No les mata, pero les deja realmente tocados. Realmente. Vale, he estado haciendo unas cuantas probaturas a ver si podía matar a todos estos seguidos. Sí que se puede entre comillas, pero realmente os voy a enseñar a cómo matar a este bichito que es ultra fácil. No corréis ningún riesgo. Y podemos hacerlo muy rápidamente el subir de nivel. ¿Vale? Os voy a mostrar ahora en vivo, en directo, cómo funciona. Simplemente este bicho va como un puto loco. Esto no lo había visto nunca. Se ha parado. Se acaba de parar. Está tirándose para atrás. ¡Qué flipas! Vale. Y no va. Vale, se acaba de buguear. Muy bien. Lo que pasa en este bicho. Vale. Vamos a hacerlo desde cero. Es. Lo miramos desde aquí. Le disparamos desde lejos. A ver si le da. Bueno. Esto es increíble, ¿eh? No sé. Esto es alucinante, ¿eh? Le ha dado ahora por la cara. La historia es que se cae. Y obtenemos 17.000 runas. Volvemos a salir. Y así todo el rato lo mismo. Este es el pequeño truco que se lo sabe todo el puto cristo. ¿Vale? Es verdad que hay que llevar cuidado porque muchas veces se transportan las balas y todo eso. O a veces no le pegan. No tiene mucho sentido, ¿de acuerdo? Tenéis que dejar un rato. Después sentaros. No hace falta que lo veáis morir. Porque las runas siempre os darán, ¿vale? Y aquí pues podéis subir, yo que sé, 27 billones de niveles si os da la gana, ¿vale? Y después hay otros mecanismos que son ultra, ultra, ultra mejores. What the fuck? Bueno, como veis, este no es 100% ideal. De todas maneras, es súper, súper bueno. Porque siempre te van a dar arruinas. La historia es, voy a quedarme aquí un ratito, ¿vale? Voy a subir por lo menos hasta nivel, recomiendo 100, 105, 110, ¿vale? Y volvemos. Muy bien, pues, me he quedado en 97. Yo creo que es un buen nivel. Muy bien. Y me he mejorado más que nada para quitar muchísima vida y tener muchísimo aguante y eso, utilizar muchas habilidades. Y ahora, como a veces comprobamos, parece que este hombre, que Hugh, se cree que nosotros tenemos la posibilidad de matar a un dios, es decir, a Marika. Parece que este hombre está pidiendo, rezando que eso ocurra. Muy bien. Voy a subirme, además de esto, voy a subirme a tope este arma, porque la Claymore, porque me parece que es mi arma favorita. O sea, no tiene sentido lo guapa que está. Voy a subírmela porque tenemos, además, muchas de forja nivel 6. Y creo que puedo subírmelo hasta más 20, ¿vale? Vamos subiendo hasta más 20. Ahora, el daño que hace este arma es un daño brutal. Donde sea y como sea, se puede cambiar a muchísimas cenizas de guerra. Ahora, podemos ponernos las, por ejemplo, ahora esta, que es una ceniza de guerra nueva, a calidad. Y el daño que hacemos es una cosa que es inconmensurable. O sea, 542 de daño en una espada, en un espadón, es muchísimo. Y ni siquiera está mejorado al tope. Es brutal. Es una cosa que es un sinsentido. Podemos ponerlos lo ensangriento en hemorragia y tenemos 97 de ensangriento. Además, tributo para sangre recupera vida al utilizarla. Por eso es tan loquísima esta habilidad. Os la voy a enseñar. Es muy loca. Y ahora vamos a verla. Vamos a ver. Vamos a ver. Realmente ya lo hemos hecho. Todo lo que teníamos que hacer en ese sitio. Volveremos para estar muchísimo más fuertes. Cuando estemos muchísimo más fuertes. A conseguir diversos objetos. Pero simplemente quería enseñaros eso. Cómo subir un poquito de nivel. Antes de entrarnos a Yander. Porque es una completa locura lo difícil que es este sitio. También me he subido un poquito a Guante. Quiero el resto de niveles que tengamos subirnos hasta 50 de Picor. ¿De acuerdo? Y luego el resto creo que a Guante. Porque creo que para ir a una... A una pil de calidad. ¿Vale? Es bueno llevarlo de esta manera. Muy bien, chicos. Llegamos a Yandel. Es un lugar espectacular. Es un espectáculo visual este place. Mira este dragón. Que creo que es una madre dragona. Ensartado por esa lanza. Esa estampado. Fue la que la mató. Y se quedó ahí petrificada. Es un... No sé. No tiene sentido. O sea, es tan impresionante el juego. Como veis. Como tenemos tantísimo... Tantísima posibilidad de hemorragia. En dos golpes matamos a estos bichitos. Estos bichitos. Son unos bichos que son... Que cantan. ¿De acuerdo? Al son de... Pues no sé. De la luna. Y tienen como una especie de burbujitas. Son muy locas. Estas burbujitas... Es que es loquísimo estos enemigos. No sé exactamente cómo lo hacen. Y este es uno de estos enemigos. Que son... Más poderosos que los anteriores. ¿Vale? Pero... Madre mía, tío. Es cierto. Acabéis de ver eso. Es que es un destrozo, tío. Es un destrozo inconmensurable. Esta habilidad. Esta habilidad es muy buena. Porque además de eso... Sangra y te cura. Bueno, este bicho... Deberíais verlo. Uy, hombre. Creo que es una semigárgola. Creo que es una especie de semigárgola. De esas que nos ha atacado la entrada de Yandel. Creo que... Que está medio formar. O la han dejado aquí medio formar. No sabría ni deciros el por qué ni el cómo. Hombre... Prestanistas de mierda. Fuera de mi puta casa, tío. Esos son los... Ya los conocemos anteriormente. Y ahora vamos a ir súper, súper fuertes. O sea, va a ser un despropósito ahora. Esto es más o menos como teníamos que ir. Es que además es súper, súper divertida. Joder, voy a ponérmela a un lado, tío. Para que me cure. Para eso me he puesto este arma. Esa espada. Y vamos a conseguir bastantes objetos ahora. Ah, este será un capítulo largo. Porque quería hacer todo esto. Todo este bypass antes de continuar. Perfecto. Piedras de forja por uno. Es poquito, la verdad. Y a piedras de forja por cuatro. Quiero decir, una solo. Me parece una falta de respeto, tío. Creía que era por cinco. Creía que era de nivel cinco. No sé, ya que llevar niveles tan bajos ahora, a nivel 12 un arma, es muy, muy bajo. Demasiado bajo desde mi punto de vista. Muy bien. Vale. Antes de ir bajar por aquí bajo, ¿de acuerdo? Recomiendo ir por la azotea. Por las azoteas de arriba, ¿vale? Porque por aquí bajo no hay nada muy, muy bueno. ¿Vale? Solo hay un objeto. Pero vamos a coger ese objeto antes de hacer absolutamente nada más. Muy bien. Este objeto es muy importante para continuar ahora mismo una misión. Empezar una misión. Es la misión del Zampa Eces. ¿Vale? El Zampa... Bueno, paso. El Zampa Eces... ¡Uh! Este es un perfumista. Pero del de verdad. No sé si hay diversos rangos de perfumistas o algo así por el estilo. Pero sí que hay diversos, parece. Muy bien. Pues, para conseguir una primera marca, que es una marca específica. La marca de la muerte del Zampa Eces. Que tiene un trasfondo que mi puta madre... Es para llorar, ¿eh? El trasfondo del Zampa Eces. Pero no por él. Bueno, por él también. Sino por cómo actúa. Vais a flipar. Y aquí está. El primero. Maldición del semillero. Ya tenemos una maldición del semillero. ¿Vale? Por lo tanto, ya podemos iniciar la misión de las semillas del semillero. Muy bien. Vamos ahora por aquí. Hay algunas cosas por aquí dentro. No son del todo buenas realmente. Hay algunas runas grandes, etc. Pero ya no nos valen para tanto. Muy bien. Ahora sí. Vamos por aquí abajo. Aquí sí que quería bajar. Perfecto. Y vamos a coger un par de cosas. Es muy loco, ¿eh? Me vemos enseguida sangrado. Es una locura. No sabía que teníamos tantísimo de sangrado. Estos aguantan un poco más. Pero es que a algunos la habilidad les mete sangrado 100%. A los enemigos que se pueden sangrar. Oh, fuck. Vale. Vamos a llevar cuidado con estos enemigos. Muy bien. Perfecto. Es que hay ahí paladines. Los paladines los voy a dejar un poco apartados. Y ahora vamos a enfrentarnos contra un lobo de estos. Un lupino. No. No un lobo, no. ¿Veis como un oscuro, dirá? Abilidón. Abilidón. Espectacular. No tiene continuación estabilidad, me parece. Creo que no tendría que buscarlo. Pero creo que no, creo que no. Este sitio con esta música, con este grandísimo lo que pasó aquí, que fue una batalla brutal entre... Entra para el inicio de la devastación. Y ahora que sea, es... Pues, es más que nada un pequeño... Un pequeño volver atrás para toda esta gente que ahora vaga simplemente, pues, por una ciudad en ruinas. Es increíble, ¿eh? Hostia, me encantaría que no vinierais todos. Bien. Bien, 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 bien. Vale, este cabrón va a hacer... Lo que saca no tiene ni puto sentido. Eso sí, me ha pillado con la guardia baja. Loco, 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 loco. ¡Loco! No me ha matado, no sé por qué. Si os digo la verdad, no me ha matado, no sé por qué. Hostia, ¿vide de Forger y ven 6? ¿Dan estos? ¿No? Júrme. Gracias. Madre de Dios. Estos paladines son durísimos, ¿eh? Muy buen ataque, muy buen ataque. Joder. Es que, como os digo, fuera bromas de este sitio. Fuera bromas. La dificultad de este sitio... radica en que ya has pasado más de la mitad del juego. Esa es la dificultad. Muy buen ataque. Y estoy pasando de estos por el meros... La habilidad esta es... Vamos a ver, consume demasiado poco. Desde mi punto de vista, consume demasiado poco. Es que no he parado de utilizarla y no he consumido ni un vial de marica. Vale. Me voy a chetar. Suena polla. Este sitio es demasiado, demasiado top para no tomárselo en serio. Vamos a meternos esto. Vamos contra él. Y aquí está. ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! ¡Hostia! Esto no lo sabía. Vale. Esto hubiera sido un cagadón mesopotámico. No nos quita nada, tío. No nos quita nada, tío. Es una locura. ¿Vale? Si nos chetamos en defensa es que somos imparables. Sombratiedra a nivel 6. Que nos viene de lujo. Runita dorada. Y aquí una runa del héroe. ¡Hostia! ¿Qué ha pasado ahí? Esta runa del héroe da un puto porrón de runas. Una locura. Perfecto. A ver si me dura esto para el avatar. Que aquí sale por la cara un avatar. Vale. Vamos por aquí bajando. Vamos a coger 4 o 5 cositas de por aquí. Que nos van a venir genial. ¿Vale? Pero como digo. Vamos a llegar. Vamos a hacer un capítulo larguito hoy. De casi dos horitas. Para dejarlo todo finiquitado. Y es una pasada. ¡No! No me jodas. Vale. Va a venir todo todo visto. Vale. Menos mal que no vienen los de detrás. Eso es lo que me preocupa para de verdad. Muy bien. Chicos. Vamos a enfrentarnos contra un avatar. Tened vuestro chasquido ardiente en la mano. Vamos a partirle la cabeza. Tiene que aparecer ahora. ¿No? ¿No? Ahora. ¿No? Ahí está. Aparece el héroe. No entiendo muy bien por qué. Ya sabéis que chasquido. Lo que le quita a los avatares es una completa locura. Mierda. 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 Me ha pillado. Pero me ha pillado. Me ha pillado. Me ha pillado. Que flipas, tío. Muy bien. Ahora que podemos. De acuerdo. Que nos han matado. Vamos a ir por otra zona. Que es por aquí por encima. Donde estaban los hombres burbuja. Saltando aquí abajo. Justamente desde esta punta. ¿Vale? Sin querer. No he podido grabar el salto. Pero es muy fácil. Ahí es por donde hemos entrado. ¿Vale? Pues vamos ahora por la derecha. Porque por aquí por encima. Algunos objetos que están muy muy bien. Vamos a matar a los imps. Y. Aquí encima. No hay nada que sea ultra ultra necesario. Pero sí que hay cosas que. Hay mucha gente que ni coge. Ah. Ah. Porque. En este juego. Hay cosas muy muy malas. Que ocurren. Ah. Demasiadas veces. Ah. Y deberían de saber exactamente. A quién tú deberías. En ese momento. A. Apuntar. O sea. A obligarle el blabundo. Tío. Vale. Vamos por aquí. Creo que ahora. Nos van a dar. Una especie de máscara. ¿De acuerdo? De estos imps. Que suben una característica. Una característica. Específica. Y seguramente me la ponga. O nos la pongamos. En un futuro. A la Petria. Otra vez. Otro fallo. Gigaédrico del game. Bien. De forja 5. Nada mal. Vale. Vamos a bajar ya. Perfecto. No sé dónde está la máscara. La he dejado. Se me habrá perdido. O me estoy rayando. Y será en otro sitio. No pasa nada. Vale. Vamos a bajar por aquí abajo. Antes. Y tendremos en un momento que abrir esa puerta. Dentro de relativamente poco. But first. Vamos a ir por aquí. Vale. Jefazo bastante inconmensurable. Vamos a darle. Vamos a meternos en vial. Y vamos a chetarnos. Pero a tope. O sea. A tope tope. Porque este es un caballero del crisol. Y los caballeros del crisol. Otra cosa, ¿no? Verdad, miedo. Hostia. Estos son de mis enemigos favoritos del juego. Mirad ahora. Es que mira. Mira si es bonito. Hostia. La madre que me parió. No sabía que iba a hacer ese ataque. Le queda un maravillado. Creo que no lo he visto nunca, ¿eh? Mira. Una runa de héroe. Que con 25.000 runas o algo así. Y otra doradita. Y si vamos por aquí. Vamos a hacer un comeback. ¿Vale? Desde aquí hasta arriba. Y ya no tendremos que bajar más. Oh. Se me ha olvidado otra vez cambiarme el... Ah, no. Ahora me viene de puta madre. Porque me hace un montón el ataque. Tengo 845 de DPS. O sea. De DPS de ataque. Es una locura. Lo de este arma. Una locura. Y ahora podemos volver aquí. Bok no me dice nada. No me dice nada, tío. Estoy un poco rayado por su misión. Pero se supone que lo estoy haciendo bien. Aunque ahora debería de decirme algo. Muy bien. Pues vamos a volver por aquí. Ahora hay dos zonas. Que es la derecha y la izquierda para visitar. Pero quiero cargarme a este cabrón. Que me ha hecho la vida imposible. Y de nuevo. Jefe que veamos. Jefe que nos metemos. Jefe que nos metemos. Vale. Pum. No, a tope, eh. Creo que es mejor incluso ir con el arma cargada y atacar con el arma. Es que tengo demasiado poca fe. La fe... La verdad es que me está jodiendo, me parece. Fin. Vamos a por él. Ahora vamos por el arma. Mil de vida con ataque de R1, tío. Casi mil de vida con un ataque de R1, tío. Tengo. Bien. Ese ataque se lo tengo dominadísimo. Tengo mil de minutos de vida. Dios. No le he matado, de casualidad. Bastante fácil. Y creo que da otra runa del señor. No sé si runa del señor es la más poderosa del juego. Os lo digo de verdad. Y sesenta y pico mil almas que teníamos antes. Más runa del señor. O mejor tenemos un billón de runas ya. Muy bien. Gracia perdida descubierta. Esta es una gracia perdida muy, muy, muy importante, ¿vale? Muy, muy, muy importante. Vale. Ahora hay algunos combats que hay por aquí que no sé si llegaremos a verlos. Porque hay muchas zonas que no son muy buenas para volver y para ir. Pero estaría muy bien saber dónde por dónde vamos. Y aquí hay demasiados paladines. Siempre me ha parecido que aquí hay una de paladines que no es ni medio normal. No. Vale. Vamos a matar a este. Que creo que hay uno con un arco ya esperando. Vale. La Claymore es una armaza, tío. De nuevo creo que es mi arma favorita, tío. Era en el 1. Era en el 3. Y en el 2, no. En el 2 hay otras armas. Y va a ser en este, tío. Es que es lo más versátil que me he echado en la cara, tío. Es que no tiene sentido. Muy bien. Vale. Vamos a coger todo lo que estaba por aquí. La de runas que tenemos, tú. Y no son runas pequeñas. 9, 10, 11. Muy, muy bien. La serie de dragón. Y ahora para continuar deberíamos subir por estas alas gigantescas. ¿Vale? Que no lo vamos a hacer por ahora. Vamos a bajar por aquí. Y vamos a coger una magia. Que le adviene esto. La acabo de dejar en una bebida. ¡Hostias! Estos enemigos son albináuricos, chicos. Estos bichos son albináuricos. ¡No! ¡Qué ascazo! Acaba de comer la cara. ¡Qué ascazo! ¡Qué ascazo, tío! ¡Qué ascazo, tío! Llévate cuidado. ¡Qué ascazo, tío! Muy bien. Vamos a coger esto. Otra piedra de forja nivel 5. Lo que las necesitaba, tú. Para subirme una arma a muchísimo nivel. Vale. Y ahora aquí abajo hay un pozo. Muy importante. Que vamos a bajar. Y aquí hay un arco rúñico. Que me va a venir bien. Por lo mal que estoy jugando, tío. Y dentro de este lugar vamos a llegar a la zona de los subterráneos de Yandle. Y aquí se esconde uno de los secretos más perturbadores, si no el más perturbador del juego. Bueno. Hay muy perturbadores. Realmente creo que no hay ninguno que no sea perturbador de este juego, tío. Vale. A mí me encantan estas catacumbas. Me parecen increíblemente bien hechas. O sea, una locura. Y es literalmente lo que debería ser una puta catacumba. Que es esto. Oscuridad penetrante. Monstruos en cada esquina. Enemigos asquerosos y aberrantes. Es todo lo que yo he deseado, tío. Típico. Que no mate a una rata de un golpe. Pero ellas me hagan star. Revíntate esto. Bien. A ver si con el fuego sí que puedo. Morir. Ratugnidas. Tardo envenenado. Y aquí sí que ya es la entrada de este modo fucking place. Holy Jesus. Lo que nos esconde aquí. Subsuelo de los marginados. Sitio asqueroso como no veas. Y muy duro. Esto es de los lugares más difíciles del juego. Y voy a volver a subirme de niveles. Muy bien. Pues la verdad es que la misión de Vox se ha detonado ya. Es decir. Os acordáis al principio del capítulo cuando conseguimos. Esto de gusto parlante. Quiero mosura. You beautiful. You beautiful. But ready to make a joke. Pues he escuchado una voz. Did I just hear my mum speaking? Thank you very much. Mum was always the only one who said I was beautiful. And now, my kind master, let me hear her voice. Oh, please. If I may dream just once. Do you feel the same way my mum did? Do you think I'm beautiful despite these looks? Pues... Eso es. Oh, master. Kind master. I, Buck the Seamster, am forever in your service. Vale. Pues... Se acabó, chicos. La misión de Vox ya ha sido realizada. Y hemos acabado de la manera más correcta que se pueda hacer. No sabía que... Creía que teníamos primero que hablar detenidamente con Vox. Y él ya nos daría la oportunidad de usar el busto. Pero no. Se ha tenido que utilizar de... Se ha tenido que utilizar de primeras. Vale, chicos. Aquí hay un montón de renegados de estos. Los pobres... ¡Ah! Y me gustaría que mirárais, observárais... Que... ¡Oh, Dios mío! Que estos aún tienen cuernos, como podéis observar. Aún tienen cuernos. Es decir, no se los han sacado. Por ahora solo habíamos visto estos enemigos, estas bestias, en cuernos. ¿Vale? Pero ahora estos aún no se los han sacado. Eso significa que cuando nacen, muchos mueren porque se los extirpan. Y cuando se los extirpan, encima de eso, los tiran a la calle. Muy pocos sobreviven. Y vamos a conocer a uno que no solo que sobrevivió, sino que consiguió amoldarse. Al estilo de vida, de acuerdo de Yandel. Y llegar a ser alguien muy importante. Muy, muy importante. Muy bien. Quería hablaros sobre la historia de esta gente. La verdad. Os augurios. Es una historia horrible. En fin, chicos. Hemos conseguido este objeto. Maldición del semillero. Es un objeto muy, muy importante. ¿Vale? Porque vamos a iniciar una misión, de acuerdo. Que no vale para, como final, es para establecerla. Pero no vale como para hacer el platino. ¿Y este, amigos? Es el Zan padecer. Pero, como tenemos una de esas semillas. Sentimos esa maldición. Ya vende la prisión de las alcantarillas. Ya te gustaría. Nada más entrar, puedo follar del culo. Así que, llémate cuidado. Vale. Una vez hecho esto, podemos hablar ahora con una chica que está aquí. ¿Es lo que te preocupe? ¿Es lo que te preocupe? Necesito decirte algo sobre algo. Un poco hace, alguien empezó a caer en la vaga, en el lado opuesto. Y puedo escuchar el grito y el grito de espíritas en miedo de una cursa. Puedo incluso escuchar el retorno repulsivo. Una plena de espíritas en una cacofonia. No puedo ni imaginar. ¿Cuánto sufrimiento ha infligado a quién sabe cuántos seres. Ni siquiera la cacofonia ha causado algo como esto. Deberías mantener tu distancia. Sé que eres fuerte, pero por favor. Está hablando de él, del Zampa Fs. Y vamos a verlo en este mismo momento. En el camino subterráneo. Vamos a abrir las puertas de su poder incorpóreo. De su cuerpo corpóreo. Y vale. Una cosa muy importante. Aquí va a haber unas de esas manos carianas. Pero estas manos, en vez de soltar... Ah, no luchéis. O sea, estos enemigos son demasiado poderosos. Para que me sude la puta. ¡Puja, hijo de puta! Acabo de hacer un touchdown. Nos vemos, por aquí. Acabo de hacer un fucking touchdown, loco. Vale. Después de ser reventadito... Ahora sí, vamos a continuar. Y está relativamente cerca. Vale. Vamos a ir por aquí. Oh, fuck me. I'm gonna run. I'm gonna run. La madre que me parió, lujo. ¿Y esto? Hostia puta. Hostia puta. Hostia puta. Hostia puta. ¿Qué hacen las plantugas estas aquí, loco? Hostia. Si me tiran los rayos, si os tiran los rayos, que no sean la escalera. Como os pillan la escalera, os revientan. Uf, qué suerte. Vale. Llevat cuidado. ¿Por qué? Por eso en el techo. Recomendaría encarecidamente que el estandar es una pequeña bomba de fuego. Creo que ya no tengo. Me las voy a guardar ya de stops. Pero creo que no tengo fomfas. Me cago en la puta, loco. God damn it. Estaba aquí, ¿verdad? Sí. Pues que bajen, tío. Estoy hecho prácticamente de fuego. Es que os van a caer... Os van a tirar una trampa. Vale, como veis. Ahí está la mano gigante. Pero no soy giliboyas. Ardera la tierra. Vale. Y como podéis ver, suelta un objeto. Hostia, qué puta suerte. Suelta un umbra primero. De la de forja nivel 7. Es muy raro que os la suelten a la primera, ¿eh? Pero muy, muy raro. ¡Nos han soltado! ¡Dos! Madre del amor hermoso. Mirad, mirad esto. Qué rico. 5, 6, 7. 8, 9. Podemos subir un arma especial a nivel 9. Que eso es una puta locura, tío. Y sé qué arma es. Vaya que sí sé qué arma es. Cenizas de guerra perdidas. Esto lo pillamos. Y ahora sí. Hola, ¿qué tal? Sí, sí, sí. Vas a salir, vas a salir. Tío, no entiendo por qué a la gente lo le cae bien. ¿O quién soy yo? ¿Se me te pudo agarrar el imbécil? Me cae bien, tío. Me cae de puta madre. Bueno, la primera vez que jugué este juego le metí un puto palizón a este tío. Lo reventé a palazos, tío. Porque, claro, dice estas gilipolleces. Vale, la historia es que, por desgracia, esto va a afectar a uno de nuestros mejores amigos. Granuja. Si lo queréis, al Granuja, a nuestro gambero favorito, aniquilada esta putilla. Y que no salga de su cárcel y imperecederá en su vida. Pero, por desgracia, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Estamos aquí delante de nuestro amigo. Ah, yo os recomiendo encarecidamente que le compréis las últimas gambas. Porque va a ser la última vez que lo veamos, ¿eh? Vamos a vender esta mierda. Vamos a comprarle todas las gambas que podamos. Podréis comprar luego, pero, por desgracia. Joder. Y ahora lo que tenemos que hacer es salir del juego y volver a entrar, por desgracia. Para ver una imagen dantesca. Y este es el inicio, esta es la presentación del Zampa Eces. Nada más y nada menos. ¡Uy! ¿Qué me ha pasado? ¿Qué cojones? Sin querer, teníamos que volver a donde estaba él en la gracia y decirle, tu profanación está próxima, ven al foso de la muralla. Y ahí es donde está el gambero. Mientras estamos llegando aquí, por desgracia, vamos a ver a Pogart. Ahora sí, en esta posición. Y resulta que ahora vuelvo a encontrármelo por aquí. Vale, ahora sí, vamos a salir. Y, por desgracia, al entrar, vamos a ver una imagen dantesca. Esta Pogart, poderescaves. Me dice, ¿verdad? Por el fin de la muerte. Por un chiste de chiste. Me dice, ¿verdad? Me dice, ¿verdad? No quiero estar mordido. Solo de que me morir. No quiero vivir así. Así que, por favor. Vale. Fenece. Recogemos su maldición del semillero, la esfera del granuja, y sus armas y su máscara. Y ahora, nos invade, nada más y nada menos que el maldito Zampa Eces. y ahora tenemos que destruirle como veis tiene bastantes habilidades de maldición y esa habilidad, ese ataque que tiene muchísimo cangrejo de mierda, lamentable hijo de una gran prostituta de mierda, chupa pollas, come rabos, mamahuevo hijo de puta, maldito maricón, hijo de perra que cojones haces, hijo de puta no he visto venir te mueres, hijo de puta ahora voy a por ti, espada de milos, que es su espada no se quien coño es milos, os lo prometo oye un puto bicharraco de los huevos y bueno, esto no significa que hayamos matado a a el a esta bestia infame infecta, vale vamos a darle el pésame al pobre al pobre cangrejitos eso significa que podemos continuar la aventura del zampa perfecto, ahora vamos a dirigirnos de acuerdo aquí, justamente de acuerdo, vamos a ir directamente hasta aquí porque vamos a iniciar la misión o continuar la misión de Corwin con la supuesta el supuesto máscara dorada vale esta es una misión muy, muy, muy extraña difícil de seguir prácticamente no vamos a saber el puto caballo las que se está llevando torrentera no tiene nombre vaya mierda de de vida a veces muy bien vamos por aquí abajo vamos por aquí y ya que estamos joder incluso me han matado ¿no? macho es un poco loco que aún me tiran desde aquí muy loco muy bien vamos a continuar ¿veis? esto es Castilla de la Mancha ¿de acuerdo chicos? podéis acceder accederemos en siguientes capítulos para continuar misiones pero por ahora no vamos a hacerlo vamos a continuar las misiones que aún tenemos pertinentes y como digo este capítulo se nos va a ladrar vamos que si no se nos va a ladrar a su puto madre porque si no es que ni acabamos pero bueno es importante ¿vale chicos? es importante alargar esto un poquito yepa muy bien os hemos dado toda la vuelta hemos llegado hasta aquí he dejado este este pequeño sendero para enseñaroslo y mira he visto un este tipo este cabrón está justamente aquí es uno de esos semi-magos locos que utiliza habilidades superpoderosas ¿cuato? el martillo de Tommy Jerry se llama EO y va a hacer el cañón de Hama vale nos va a dar su equipo a su casco vale ¿veis? su casco aumenta la inteligencia y la fuerza a costa de pc nos baja pero nos da dos puntitos de fuerza está bastante bien si queréis si no necesitaréis tanta tanto pm pero a mi me gusta tener bastante eso pc y ahora vemos una sombra distante allí en el final de este puente y es nada más y nada menos que Gold Mask el Mask blanco que está apuntando al árbol de Airtree simplemente apunta a él como podéis ver vamos a coger este objeto está muy muy bien y ahora vamos directamente a hablar con Corbin aquí estamos preparar el paradero el doble más que la duradá perfecto y ahora va a ir a por él muy bien y si seguimos de acuerdo que estábamos continuando por esta zona siguiendo por aquí vale vamos a llegar a una lectora de dedos y también a un mercader que está bastante bien que está justamente aquí le hemos medido un susto de su puta vida vamos a comprar el manual del apóstol antiguo porque podemos hacer frascos de rayo que hacen mucho daño a dragones vale este está guapardo está guapo unos escudos del árbol cruzado vale el resto vale se pueden comprar o no se pueden comprar tampoco pasa nada tengo 13 llaves pétreas a un bendito colega muy bien pues ya está y podemos guardar aquí por si queremos volver podemos hablar con la lectora de dedos pero no nos dice nada importante por ahora y siempre podemos hacer un teleport aquí para llegar directamente donde está Gold Mask para hacerlo un poquito más rápido un pequeño un pequeño finito de acuerdo porque si no es que os vais a reventar a venir por aquí y eso no lo queremos y ahora está Corwin con Golden Mask máscara Dorada no dice nada a él Corwin dice vale y a ver si nos voy a decir a alguien tienes este hombre y ahora creo que tiene esta habilidad que es disco de luz espectacular habilidad cuesta 11.000 el siguiente capítulo conseguiré pillarlos todos vale muy bien vamos a continuar muy bien ya estamos de nuevo aquí y si he's back with some rap y aquí nos va a molar lo que vamos a ver flipante give me give me your blessing defile my flesh with the seedbed curse again and again until it is done until a cursed ring coalesces that may one day defile order itself countless I have killed and soon the fruits will be born hundreds will be reborn cursed and there'll be thousands of cursed children a few of those will be born just like me they're rotten fools me cago en la puta que cagadon muy bien pues simplemente tenemos que volver a ver el semillero cuando consigamos todas las semillas que él ha puesto algún día que creo que son 6 o 7 aproximadamente tengo que verlo muy bien una vez hecho esto la misión del semillero se queda ahí un poco cerrada y os acordáis de esto vamos a continuar con la misión de la poción de Selubis y ahora mismo teníamos que dársela a Nefeli cuando conocimos a Selubis allí al lado de Rani ¿vale? y esto lo que hará ¿de acuerdo? es que podemos dársela ¿de acuerdo? al semillero al semillero al Zampa Eces allí a Nefeli ¿de acuerdo? y cada uno de los dos si se la damos a uno o al otro nos dará su su invocación de acuerdo comprándola con estos objetos la esquirla de luz estelar a Selubis la historia es que así destrozamos cada una de las dos misiones principales y la de Selubis no es una misión principal la tercera opción es dársela a este man y mostrarle la poción de Selubis hijo de puta eres un mierda tío tiriterucho pervertido Selubis entregarle la poción de Selubis esto hará que ninguno de los dos le demos la poción y que caiga en el completo olvido perfecto y ahora podemos hablar de donde hemos ido sin luz en el dedo sangriento es como decía Yura cuando nos enfrentamos contra contra a a a a a a dedo sangriento no me acuerdo exactamente nos da una recompensa hostia manual del fervor un manual tío los semidios en paradeo desconocido y ya está si no pasa nada no pasa nada quedan cuatro semidioses y vamos a conseguirlos a dos vale pero creo que es momento de dejarlo aquí creo que sí pero antes vamos a hablar con Selubis vale que nos vendría de puta madre y vamos a cerrar ya directamente su misión ya mismo aquí estamos dentro de la torre de Selubis muy bien aquí lo que va a pasar vais a flipar y ahora podemos nos va a podemos comprar cenizas de invocación podemos oh hechicería hechicería de vida de la refulgente estas son hechicerías de frío siguiente capítulo tengo que reventarme ah también podemos entregarle a este pergamino es claro porque es un mago y acerca es posible vale ahora vamos a salir vamos a hacer una cosa si tenéis esquina de luz estelar vamos a dejar una en el suelo vamos a volver a cogerla vale vamos a volver a hablar con él vale si no ha pasado vamos a salir del juego y volver a entrar perfecto una vez hayamos hablado con él vamos a volver a hablar con él y vale no ha pasado nada vale tenemos que comprarle las cosas perfecto pues en el próximo capítulo sí que voy a comprarle todas todas las cosas vale y ya vamos a continuar tanto su misión como la misión de Rani como la misión empezar la misión de Selen vale y va a estar muy 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 guapo siguiente capítulo vamos a acabar también con absolutamente todo lo que nos queda de la muralla de Yandel y de los subterráneos y para ponernos ya hacia la última frontera sí señor el último lugar que vamos a visitar va a estar muy guapo así que nada chicos espero que os haya gustado la de favoritos y nos vemos mañana hasta luego